Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del libro para la conducción en Chile, el podcast de práctica test. Estamos comenzando una nueva sesión de revisión del libro para el examen teórico de conducción en Chile junto al profe Anthony. ¿Cómo estás, Andrés? Muy bien, David, muchas gracias. ¿Y tú? Bien también. Profe, hoy día vamos a hablar sobre el capítulo de la persona en el tránsito. ¿Nos puedes hacer una introducción para saber de qué se trata, a qué tenemos que poner atención para poder aprobar el examen teórico? Bueno, este capítulo habla de la gran responsabilidad que tienen las personas al conducir, la persona en el tránsito, como dice el título, ¿cierto? Que nosotros al conducir nos encontramos permanentemente solucionando problemas y sabemos que el ser humano tiene un límite, ¿cierto? Tenemos un límite, todo el ser humano tiene un límite, nadie puede hacerlas todas, ¿cierto? Perfecto. Entonces, obviamente tenemos que saber cómo ir solucionando estos problemas si es que estamos capacitados. Nosotros nos hace como una pregunta acá también si es que estamos capacitados para todo esto. Obviamente conducir requiere mucha concentración, tenemos que estar preparando, preparado para muchas cosas. Aunque nosotros no queramos, siempre nos vamos a encontrar con problemas en el tránsito, en la conducción. Entonces, tenemos que, es importante que al momento de iniciarse como conductor, estemos conscientes de cómo actúan las demás personas, que no todo es perfecto en el tránsito. Mira, hay que estar atento a ello y también creo que hablan mucho de las capacidades, ¿o no? De lo que tú decías, que no podemos en el fondo hacerlas todas o creer que uno tiene tanta capacidad como para llegar y conducir. Por eso también uno va juntando experiencias después de haber sacado licencia, ¿cierto? Claro, y la capacidad también de tomar decisiones es muy importante. Mira, o sea, capacidades físicas y psicológicas, podría decirlo. Respecto a las capacidades físicas, se habla en esta parte del libro sobre efectos visuales. O sea, apunta nuestra capacidad visual. Lo primero yo creo que es entender lo que siempre conversamos, esto de la visión directa y periférica. ¿Nos puedes contar eso primero, profe, antes de ver estos efectos visuales para que todos los que se están preparando digan, ya, pero respecto a la visión en la conducción, ¿de qué se trata esta visión directa y esa visión periférica? ¿Qué es eso? Bueno, nosotros tenemos dos visiones, ¿cierto? Acá se habla de dos visiones, la visión directa y la visión periférica. Muy bien, como tú lo decías. Nosotros descubrimos, no, miento, vemos las cosas con la visión periférica primero. Las descubrimos con la visión directa. O sea, para identificar, un ejemplo, veo un perrito en la calle. Claro. Ya, si pasa por el costado de mi auto, yo estoy atento al vehículo que va delante mío, a la señalética, etcétera, etcétera. Entonces, tal vez no noto que es un perrito o puede ser otra mascota o puede ser incluso un niño. Entonces, eso yo lo descubro con la visión directa. No, con la visión periférica, disculpa. Yo descubro que, por ejemplo, yo voy a ir conduciendo, yo voy a descubrir algo, un objeto, algo que puede venir por mi derecha, pero lo voy a reconocer con la visión directa. O sea, yo con la visión periférica, que es más o menos 180 grados, ¿cierto? Voy a descubrir los objetos, en este caso, las cosas, pero con la visión directa las voy a reconocer. Perfecto. Eso, los neurocientíficos hablan de que nuestro cerebro completa estas imágenes imprecisas. Entonces, tal vez, si voy mirando hacia adelante en la conducción, podría confundir a un ciclista con un motociclista. Podría confundir exactamente lo que decía como ejemplo a una mascota con un niño. Entonces, por eso también es necesario mirar directamente. Claro. ¿Cierto? Ya, entonces la visión directa es cuando yo, en el fondo, me enfoco en un punto. Y la visión periférica es lo que capto hacia los costados, de manera indirecta, pero tiene un ángulo. Eso podría salir como una pregunta al examen teórico, ¿cierto? Claro. ¿Cuál es la extensión de este ángulo? ¿Cómo se aprende esto? Este campo visual que nosotros vemos con la visión periférica es de 180 grados. O sea, un ángulo extendido se llama, ¿cierto? O sea, como medio círculo en el fondo. Ya, perfecto. Pero eso es con velocidad cero. Con velocidad cero. Esa es la visión periférica. A medida que va aumentando la velocidad, se nos va cerrando ya nuestra visión. ¿Y eso tiene otro nombre de efecto? Claro, es el efecto túnel, que se llama. Efecto visión de túnel. A mayor velocidad, más se me va cerrando a mí la visión en este caso. O sea, si vamos al extremo, imaginamos estas personas, los pilotos de Fórmula 1, que van muy rápido. Ellos no alcanzan a ver que en X gradería hay una persona con un gorro rojo. No, no. ¿Cierto? Ellos tienen una visión muy, muy directa y concentrada. Claro, obviamente, guardando las proporciones, ellos son profesionales. Exactamente. Ellos se preparan para eso. Nosotros, obviamente, el conductor común y corriente no. Pero mira, tengo una relación con eso. Así como ellos van muy concentrados, son profesionales, tal vez cuando todos aprendemos a conducir, porque todos, en algún momento, fue la primera vez que salimos a la calle, sacamos licencia, etcétera, etcétera. Entonces, cuando uno sale, yo siempre recuerdo muy bien, para entender a los que están partiendo, uno tiene que ponerse los zapatos de ellos, el tema de la empatía. Yo recuerdo muy bien que uno, cuando es primerizo en la conducción, tiene una visión muy directa. Ya está muy concentrado en lo que ocurre adelante. Claro. ¿Cierto? Y de hecho, lleva las manos en el volante como bien arriba. Claro, uno sitúa la vista en puntos fijos, más que nada. Por ejemplo, cuando, sobre todo, los alumnos que están recién aprendiendo a manejar, ellos, por ejemplo, ven una persona, ven un peatón, y ellos se fijan directamente en el peatón y olvidan todo lo demás. No olvidan el resto, ¿cierto? Se centra su vista en puntos fijos, que es como lo, es de principiantes. Perfecto. Muy de principiantes. Porque lo otro se va ganando con el tiempo. Claro, a medida que el conductor ya tiene más experiencia, más años, obviamente, de conducción, ya desarrolla más su vista periférica, ya aprovecha más su vista periférica. Yo voy manejando, puedo estar pendiente del semáforo, pero a la vez estoy, sé que hay algo acá, que viene algo por el otro lado, y obviamente mi vista se amplía mucho más. Por eso yo creo que es importante, profe, que ante esa situación, y que eso es un aprendizaje, obviamente la acción que debo tomar es ser precavido, o sea, esta conducción segura, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa con estos efectos? Efectos visuales, ya sabemos que el ser humano tiene limitaciones, por supuesto, ya, y o fronteras de capacidades, ¿bien? Entonces, hay cuatro efectos visuales que aparecen en el libro. Claro, tenemos cuatro efectos visuales. ¿Cómo se llaman y cómo los podemos explicar? Estilo podcast, o sea, conversando. Bueno, tenemos el primero, que es la perspectiva lineal. ¿Ya? ¿De qué se trata eso? Lo que dice acá, que las líneas convergen, o las líneas que convergen, parecieron encontrarse en un punto que está más alejado de lo que realmente se encuentra. O sea, si imagino las líneas de los costados de la calzada, más la línea central, si es que hay, ¿cierto? Que sería el eje de la calzada, se proyectan. Claro. Como esto que hay mucho, porque yo sé que hay mucha gente que salió tal vez hace poco del colegio y está sacando licencia, o se acuerdan varios del colegio en alguna asignatura, les pasaban este tema del punto de fuga, esos dibujos medio arquitectónicos. Claro. Entonces, claro, estas líneas si se proyectan, en un momento se unen, que es el que convergen. Según la perspectiva. Según este efecto, es bien enredado, pero bueno, de eso se trata el libro, y tenemos que ir a lo que el libro dice. Ahora, se supone que estas líneas que convergen parecieran encontrarse en un punto que está más alejado. O sea, ¿qué puedo sacar de conclusión? De que en realidad las cosas están más cerca de lo que aparentan. Exacto. Si viene un vehículo, por ejemplo, en sentido contrario, desde lejos, obviamente se va a ver más lejos de lo que realmente viene. Ya, perfecto. Aparte que se viene acercando a velocidad, más mi velocidad, eso tenemos que tenerlo en cuenta. A lo mejor eso puede afectarme a mí para una decisión, por ejemplo, de hacer un viraje a la izquierda, por ejemplo, para tomar esa decisión, porque voy a pensar que el vehículo está más lejos, no voy a calcular bien la velocidad y puedo incurrir en un error ahí. Claro, entonces esto pareciera encontrarse más lejos de lo que realmente está. Primer paso. Perfecto. ¿Qué ocurre con la densidad de pauta, profe? Bueno, por lo que dice acá, densidad de pauta sucede cuando hay mayor densidad de objetos, provocando que estos se perciban más lejanos de lo que se encuentran. ¿Como cerros, camiones, casas, edificios? Claro, casas, edificios, vehículos también. Vehículos, por ejemplo, estacionados por una orilla. Ya, perfecto. Al verlos más juntos pueden pensar que estos están más lejos que los que están más alejados. O lo que viene más adelante en vacaciones cuando todos salen y ven estos embotellamientos gigantescos y uno a veces ve esa proyección a lo lejos y ve una masa, ¿cierto? Exacto. Entonces, la densidad de pauta hace que estos objetos que están ya agrupados, ¿cierto? Están más lejanos de lo que se encuentran. Que se perciban más lejanos de lo que realmente se encuentran. Lo mismo que en la perspectiva lineal. Exacto. O sea, dos veces nuestra vista nos engaña y nos hace creer que están más lejanas las cosas. Sí. Perfecto. ¿Qué ocurre con el tamaño relativo? Ya, el tamaño relativo es el efecto que se produce cuando objetos del mismo tamaño son percibidos de tamaño distinto debido a la distancia entre estos y la persona. Dice que el objeto más distante se interpretará como uno de menor tamaño, pero realmente no es así. Como los postes, por ejemplo, del alumbrado público. Obviamente el poste que vemos más lejos se ve más pequeño, ¿cierto? Yo puedo ver un camión, una camioneta grande a lo mejor desde lejos. Yo voy a pensar que es un vehículo más pequeño, pero al llegar me voy a dar cuenta que es mucho más largo de lo que yo lo veo, por ejemplo, para hacer un sobrepaso, un adelantamiento. O sea, nuevamente, esto de que las cosas parecen estar más lejas, parecen ser más pequeñas. Entonces, por eso debo ser muy precavido. Y la última, el sobrecubrimiento, cuando un objeto cubre al otro. Dice que el objeto que cubre al otro parece hallarse más cerca del ojo. Más cerca. Claro, el objeto que está cubriendo al otro parece estar mucho más cerca que el otro y quizás puede estar ahí mismo, a lo mejor. Entonces, resumen, cuatro efectos visuales en la conducción. Primero, perspectiva lineal. Donde convergen las líneas parece estar más lejos. Sí, exacto. Ya parece estar más lejos. Densidad de pauta. Cuando hay hartos objetos juntos, parecen también estar más lejos, ¿cierto? Tamaño relativo. Objetos que son del mismo tamaño, como los postes de alumbrado público. El más lejos parece más pequeño de lo que realmente es, ¿cierto? Pero, en cambio, el sobrecubrimiento hace creer que el objeto que tapa a otro que está de frente está más cerca de lo que en realidad está, ¿cierto? Entonces, los otros tres pienso que está más lejos de lo que en realidad está y este pienso que está más cerca. En resumen, siempre debo estar muy atento, ¿cierto? Sí. O sea, claramente, ahí hay que mantener una conducción que sea resguardando la seguridad de todos. Ahora, cuéntanos, profe, este tema de la falta de concentración que tú nos decías al inicio, que la conducción es una actividad humana que nos exige muchísimo. O sea, es bastante exigente. Aunque ya muchos tengan experiencia y lo vean como algo muy natural, es una actividad humana muy exigente. ¿Qué pasa con la falta de concentración, profe? Bueno, la falta de concentración, por ejemplo, acá nos pone, en este capítulo nos da un ejemplo de un conductor que se va encontrando con distintas situaciones, curvas. Una mini historia que hay en el libro. Una mini historia, ¿cierto? Y dice que el conductor no iba atento, ¿cierto? Porque fue sorprendido por la curva a la derecha. Se encontró con una curva a la derecha, fue sorprendido y se desconcentró porque su atención fue al cambiar de sintonía la radio. Mira. Solamente por cambiar la radio, obviamente, se desconcentró quizá uno o dos segundos y eso hizo que no estuviese atento a las condiciones y se encontró quizá muy encima con una curva, una curva quizá pronunciada a la derecha. Perfecto. Eso es una falta de concentración. Hoy en día se ve mucho la falta de concentración, cierta gente que mira el celular, que contesta y gente que yo, bueno, nosotros mismos, hasta los peatones se pueden haber encontrado con un conductor que va incluso chateando. Sí, literalmente. Por eso existe la ley no chat. Claro, apareció esta ley hace unos años, pero aún así igual obviamente se sigue viendo esto. Entonces, por pequeñas faltas de concentración podemos ponernos en riesgo. Y eso es porque el vehículo continúa avanzando cuando yo cambio la radio, cuando le doy clic al celular, por ejemplo, para apagar una alarma. Pensemos en eso, ¿ya? Entonces, cada vez que yo hago una acción que es no estar atento a la conducción, el vehículo sigue avanzando. Exacto. Y de hecho hay posibles preguntas de examen como ¿cuántos metros avanza un vehículo a 70 kilómetros por hora? ¿Qué se saca el cálculo? ¿Cómo se saca eso, profesor? Eso es como la capacidad de reacción. ¿Ya? Que se multiplica la primera cifra de la velocidad por 3. Por 3. Entonces, a 70 kilómetros por hora en un segundo, ¿cuánto avanza un auto? 21 metros aproximadamente. 20, 21 metros. Entonces, imaginen, por cada segundo unos 21 metros. Claro, tenemos que tener en cuenta eso, que existe un tiempo de reacción y obviamente hay una distancia de frenado, que el vehículo no se va a parar automáticamente cuando yo perciba el obstáculo en este caso. Por eso es muy importante estar muy atento, por eso es muy importante estar atento a lo que está pasando en el entorno, no solamente lo que estoy haciendo yo. Perfecto. Y esa es la capacidad de reacción que en este mismo capítulo se habla, ¿cierto? Sí, exacto. La capacidad visual, lo hablamos, ¿cierto? Y hablan del efecto de ceguera. Ya hablamos del efecto túnel, que es a mayor velocidad mi visión periférica se va acotando, se va achicando, ¿cierto? Y se va acercando a la visión directa. Pero hay otro efecto que se llama efecto de ceguera. ¿Cuál es este efecto? Bueno, este efecto se puede presentar en distintas ocasiones. Por ejemplo, al salir de un túnel muy oscuro y que nos dé el sol directo. O sea, salir muy rápido del túnel. Encandilamiento. Un encandilamiento. Que un día muy soleado, por ejemplo, yo salgo de un túnel muy oscuro y me da de una al sol, me puedo tener este efecto ceguera que puede durar un par de segundos, un segundo de repente. También, cuando vienen vehículos con las luces altas, en sentido contrario y no las bajan, también se puede dar este encandilamiento y este efecto ceguera. Por eso la máquina de los exámenes psicométricos o psicotécnicos tienen este tema de la capacidad de reacción ante el encandilamiento, ¿cierto? Que se prenden unas lucecitas por los lados. Claro, llega un momento que te da una luz blanca súper fuerte y después te muestra una figura que tienes que identificar. Exacto. Entonces, ¿cuánto te demora en recuperar tu visión nítida para que uno pueda estar atento a la conducción? Ese es el efecto ceguera. Ese es el efecto ceguera. Por eso que, por ejemplo, nosotros tenemos que bajar las luces cuando nos cruzamos, cuando vamos con la luz alta en una vía rural, nos cruzamos con un vehículo o lo vamos alcanzando, tenemos que bajar las luces altas. No así cuando nos vamos a encontrar con peatones o con ciclistas, porque es distinta. Por ejemplo, un peatón que quede ciego medio segundo no le va a afectar. Tal vez no va a avanzar estos 21 metros que seamos 70 kilómetros por hora. Exactamente. O dos segundos, 42 metros, mucho. Exacto, según la velocidad que vaya. Es por eso que con los vehículos sí, porque me preguntan, pero con peatones también tenemos que bajar las luces y no, no se bajan con los peatones. Y mira, hay un concepto de ceguera real temporal. Esas tres palabras, ceguera real temporal. O sea, cuando salgo de un túnel es posible ver cero en el fondo. Sí. A ese nivel, cuando me encandilo pueden pasar algunos segundos en que realmente no estoy al máximo con mi capacidad visual. Ahora, ¿cómo puedo aportar a aumentar mi visibilidad? ¿Cómo es posible según el libro, por supuesto? Bueno, la vestimenta es súper importante. Ya la vestimenta que usa el peatón en este caso puede contribuir a la seguridad, obviamente, y a que sea más visible. Por ejemplo, con ropa oscura refleja solo el 5% de la luz. Con ropa blanca, un 80% de la luna. Es una diferencia muy importante. Y ya con los materiales reflectantes refleja hasta un 90%, hasta un 98% de la luz. Mira. Ya la vestimenta que es reflectante, que es para eso, ya refleja casi todo. Oye, un problema, porque en la práctica, en la realidad, yo creo que muchas veces se utiliza ropa oscura, es justamente de noche. No sé, para fiestas, me imagino, muchas cosas. Entonces, que es muy común. ¿Y eso qué puede hacer? Obviamente, peatones, que yo no espere. Porque en la noche uno, ¿qué espera? Menos peatones. ¿Cierto? Entonces, ese reflejo de la luz va a hacer que yo tenga que tener mayor atención nuevamente. Claro. Y aquí, por ejemplo, la siguiente habla de otra perspectiva, que es la perspectiva selectiva, que dice que lo que no se espera ver, no se descubrirá hasta tardar mucho más tiempo. O sea, si yo no espero, voy, por ejemplo, por un camino rural, de noche, largo, por ejemplo, recto, que yo no espero ver un peatón ahí, porque obviamente ni siquiera hay vereda muchas veces, ni siquiera hay acera. Entonces, yo no espero ver un peatón. Entonces, si yo me aparece un peatón, me va a costar mucho más verlo, identificarlo, porque no lo espero. Perfecto. No espero encontrarme con esto. Entonces, eso se trata también de la perspectiva selectiva. Esa es otra perspectiva que tenemos. Mira qué interesante, porque también la neurociencia habla sobre los atajos que toma el cerebro. El cerebro, en el fondo, hace, a través de nuestra percepción visual, un mapa y lo va completando. El mapa es incompleto, porque ya estamos viendo que nuestra visión es directa o periférica y tiene una limitación. Y si voy en movimiento en un vehículo, es más limitada aún. ¿Qué hace nuestro cerebro? Completa este mapa. Entonces, claro, no va a poner una persona donde yo no la imagino, como tú dices. Claro, claramente. Mira qué interesante. Perspectiva selectiva. ¿Qué ocurre con la localización, profe? Bueno, aquí, según lo que aparece en el ejemplo, dice que vimos cómo el conductor tuvo dificultad para percibir objetos importantes. Ya. En parte, ello se debió a la limitación del ojo para ver en la oscuridad, así como también el fenómeno de la perspectiva selectiva, que hablábamos hace un rato. Pero además existe otro factor importante que dice que es la forma en cómo el conductor mira durante la conducción, hacia dónde y en qué orden y durante cuánto tiempo mira el conductor. Estos tres factores dependen de la habilidad de cada persona y van variando con la experiencia. O sea, hacia... Ya, pero aparte de eso, hay consejos y que pueden apuntar a preguntas del examen teórico de conducción. Claro. Uno, ¿cada cuánto yo debería mirar los espejos, por ejemplo? Varias veces en un minuto. Varias veces en un minuto. Esa sería la respuesta correcta, ¿cierto? Claro, nosotros decimos cada menos de 10 segundos, 8 segundos, ya deberíamos estar... Una mireta rápida, si uno se demora un segundo en mirar ambos espejos, o sea, o menos de repente, ¿cierto? Entonces, varias veces en un minuto o cada 10 segundos haberlos mirado ya. Y también el libro decía sobre orden. ¿Cómo yo debería tener un orden cuando voy a realizar una maniobra, por ejemplo? ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿Qué debería ser primero? La secuencia. La secuencia. Claro, nosotros siempre tenemos que mirar, señalizar, claro, señalizar y luego maniobrar. Y luego realizar la maniobra. Claro, perfecto. Que no es muy común en las calles, en la realidad. Ya le avisamos a todos los que están aprendiendo que no esperen que todos lo hagan. Claro, yo le digo a los alumnos siempre, miren, señalicen y vuelvan a mirar y luego maniobran. O sea, tiene que ser muy segura la maniobra, sobre todo cuando estamos recién comenzando, porque uno se demora un poco más, el principiante se demora un poco más en las maniobras, se demora más en cambiarse pista. Claro, y puede mirar y ver que no viene nada en el fondo. Exacto. Y decidir, ya voy a realizar la maniobra. Pongo el señalizador, empiezo a realizarla y ya viene un vehículo. Claro, aparecen de la nada. O sea, la gente muchas veces sobrepasan súper rápido, sobrepasan por cualquier parte. Exacto. Entonces hay que mirar siempre que sea muy segura la maniobra. Profe, respecto al procesamiento de la información. Como hemos hablado en este capítulo, el libro dice que las capacidades humanas son limitadas, por supuesto. Entonces habla del procesamiento limitado de la información. ¿De qué se trata esto? Dice, si vuelves, por lo que dice acá, si vuelves por última vez, en el caso del conductor obviamente, en el cruce, el traspaso del eje de la calzada, al doblar a la derecha, es probable que ello se debiera a que subestimó la velocidad que llevaba. Ya, perfecto. Por ejemplo, muchas veces no procesamos todo. O sea, ¿a qué velocidad voy? ¿Alcanzo a doblar? Son muchas cosas que tengo que procesar. Entre otras causas, tal subestimación se produce al acostumbrarse a cierta velocidad. Ya. Es como, por ejemplo, cuando hablamos que yo bajo de la autopista. Cuando salgo de la autopista, ¿cierto? Salgo de la autopista, ¿cierto? Y yo estoy acostumbrado a una velocidad. A lo mejor la autopista muchas veces a 80 al máximo, 90, 100. Ya, yo voy a una velocidad de 90 kilómetros por hora constante mucho rato. Salgo ya a una vía rural y siento que a lo mejor que voy demasiado lento. No me doy cuenta y puedo ir a 70 y yo pienso que ya voy a los 50. Exacto. No me acostumbro a la velocidad. Siento que es muy lento a lo mejor. Y eso también es posible de pregunta-examen. Sí, es posible de pregunta-examen. Entonces, por eso ahí hay que apoyarse en el velocímetro, porque el procesamiento de la información del cerebro no es tan rápido muchas veces. Volvemos a lo mismo, porque el cerebro se acomoda, se acostumbra, ¿cierto? Y luego completa este mapa, como decíamos, toma atajos. Exacto. Y, profe, ¿qué pasa cuando dos vehículos, porque ya hablamos del efecto visión de túnel, ¿cierto? Cuando dos vehículos se encuentran de frente, ya sin un impacto, por supuesto, y, por ejemplo, yo espero virar a la izquierda, veo un vehículo que viene de frente. ¿Dónde está el punto de encuentro, el punto de cruce? ¿En qué momento yo me voy a cruzar con ese otro vehículo? Por ejemplo, si yo voy a 90, no sé, el otro vehículo va a 100. Ya, bueno, es súper complejo calcular la velocidad, obviamente, y calcular este punto de encuentro, porque es difícil calcular la velocidad que viene el otro vehículo. Eso uno nunca lo sabe. Claro, nunca lo sabe. Entonces, eso es bastante complejo. Por ejemplo, el cerebro siempre, como dijiste tú hace un rato, el cerebro toma atajos. Mi cerebro rápidamente va a procesar y va a pensar que en medio de los dos vehículos, o sea, el cerebro tira un punto al medio, dice, ese es el punto de encuentro. En las conversaciones se habla como de estas decisiones salomónicas. Salomónicas. Cuando hay un problema, no, la van a decidir salomónicamente. ¿Y qué es eso? Cortar por la mitad, justo al medio. El cerebro dice, la mitad es el punto estimado por el cerebro de encuentro. Pero no es así. Siempre el punto de encuentro, el punto real de encuentro va a ser antes. O sea, va a ser más cerca tuyo. Va a ser más cerca de lo que el cerebro nos lo dice en ese momento. O sea, peligro en fondo. Sí, sería peligro. Porque si el cerebro fuera capaz de realizar este tipo de cálculos, sería todo mucho más fácil. Pero no es tan... Claro, si van dos vehículos de frente, ¿cierto? Cada uno por su pista. Y yo quiero virar a la izquierda, para lo cual tengo que pasar por la pista del otro, ¿cierto? Yo podría mirar y decir, sí, alcanzo. Señalizo y viro. Pero el punto de encuentro estaba más cerca. Podría haber un impacto, ¿cierto? En esos casos es mejor esperar. Los pocos segundos evitan un gran impacto. Pero si le aparece como pregunta esta parte del PR, que es el punto real de cruce, y el PE, que es el punto estimado del cruce. El punto estimado normalmente está en la mitad. El cerebro hace el atajo, ¿cierto? Y el punto real está más cerca de lo que yo esperaba. Lo mismo que hablamos de los efectos visuales. Claro, porque si ambos venimos a 90 kilómetros por hora, por ejemplo, nos estamos acercando a una velocidad de 180, no de 90, como nosotros podemos pensar. Que es lo mismo que el impacto, ¿cierto? Se multiplican, se suman las dos velocidades. Profe, ¿qué pasa con el tema del equilibrio emocional, ya, respecto a la persona conductora? ¿Qué es lo que nos dice el libro? Bueno, como hablábamos hace un rato, nosotros tenemos que tener la capacidad de raciocinio y decisión. O sea, tomar decisiones y que sean decisiones correctas, para el momento. Obviamente es todo súper raro. Tenemos que nosotros pensar muy rápido muchas veces la conducción. Entonces, tenemos que estar capacitados nosotros para... Tenemos que tener una capacidad buena de razonamiento para poder conducir. Eso es principal, ¿ya? Entonces, aquí habla de muchos fenómenos o características que destacan, por ejemplo, de malos conductores o de conductores que no toman buenas decisiones. ¿Cómo qué, por ejemplo? Como, por ejemplo, dice excesiva necesidad de autoafirmación. Ya. Ya que dice que lo que las hace más competitivas y dispuestas a no obedecer normas de tránsito. Ya, ahí estamos en gran riesgo. Claro, ¿por qué? Porque necesito esa necesidad de autoafirmación, que los otros quizás, que mis compañeros de trabajo, que los llevo para la casa, a lo mejor digan, oh, este maneja bien, maneja rápido, oye, vamos súper rápido. Esperar la afirmación del otro. Claro, exacto. En vez de que no quiere que digan, no, mira, este está recién aprendiendo, todavía aprendí, todavía le cuesta. ¿Qué es lo que le pasa a las personas que creen que deben rendir el examen práctico muy rápido? Exacto. Porque dicen, no, es que el examinador va a creer que no sé manejar. Entonces, por eso voy a ir a 50, se les pasa a 55, reprueban, ¿cierto? Claro, eso siempre yo les digo a los alumnos, al final la prueba, el examen práctico no es una prueba de velocidad o de muchas veces ni siquiera de estrés al volante, si el examinador sabe que ustedes están aprendiendo a manejar. Al final el conductor se hace en base a la experiencia. Exacto. Se hace en base a la experiencia. Entonces, toda la gente que debería ser así, a menos que haya una persona que condujo mucho tiempo sin licencia, pero el 95, 97% de las personas que van a dar su examen práctico es gente que está aprendiendo a manejar, que hizo un curso a lo mejor, 12 clases, que todavía le falta un montón, y el examinador está consciente de eso. Entonces, tómense su tiempo, hagan las cosas calmados, paso a paso, una tras otra, no quieran hacer todo rápido, porque lo más probable es que él lo va a anotar también y lo reprueben. Podría ser causa de reprobación, ¿cierto? Profe, vamos a hacer un gran salto, dentro del mismo tema, hacia una de las partes más complicadas, ¿ya? Que es lo que uno siempre conversa, incluso cuando está preparando el examen, con personas que ya tienen licencia, ¿cierto? Y que a raíz de las fechas que hemos vivido en Chile, fechas de fiesta y todo lo demás, siempre se juntan estos dos grandes temas, que es la conducción y el consumo de alcohol. Entonces, ¿qué es lo que debo aprender para el examen? Son leyes específicas, ¿cierto? Que tienen un título bien cercano, porque ya no tenemos que aprendernos el número de la ley. Pero sí, ¿cuál es su significado? La primera ley, esta ley de tolerancia cero. Cuéntanos, profe, ¿de qué se trata? Bueno, la ley de tolerancia cero, que fue promulgada en 2012, lo que vino a hacer es reducir los niveles permitidos de alcohol en el organismo para definir lo que se entiende por conducción bajo la influencia del alcohol y en estado de ebriedad. O sea, aumentando también las sanciones y asociada a la conducción con alcohol. Lo hemos conversado muchas veces, pero siempre hay alguien que está preparando su examen teórico de conducción. Por eso nosotros lo volvemos a contar. No, y es importante que este tipo de preguntas son doble puntaje el día del examen teórico. ¿Cuáles son, profe, las preguntas de doble puntaje y cuántas del examen? Son tres. Alcohol y drogas. Ya, perfecto. Velocidad. Bien. Y sistema de retención cinturón y sistema de retención infantil. O sea, mi examen de 35 preguntas lleva tres preguntas que tienen doble puntaje. Doble puntaje. Por eso el examen tiene 38 puntos. 38 puntos. Y para probar, ¿cuánto necesito? 33 puntos. Perfecto. Entonces tengo que poner especial atención a estas preguntas. Exacto. Me podría equivocar en tres preguntas simples. En tres preguntas simples. Pero no en tres de doble puntaje. No, claro. Perfecto, ya. Entonces, esta ley, profe, sorry que te interrumpa, pero esta ley de tolerancia cero establece dos estados etílicos. Exacto. Muy distintos. Y son los que tengo que identificar. Aprenderme el nombre de ambos y además la cifra, el intervalo, la cantidad, la concentración de alcohol en la sangre. Cuéntanos cómo se llaman estos. Bueno, el primer estado, el que se individualiza acá, es el bajo la influencia del alcohol. Es el estado más suave, ¿cierto? Que yo, cuando estoy bajo la influencia del alcohol, cuando yo presento una concentración de alcohol en la sangre, desde 0,31 hasta 0,79 gramos. Ya, eso me tengo que aprender. 0,31 a 0,79, que es gramos de alcohol por litro de sangre, pero el número es lo importante para la prueba, para el examen. 0,31 a 0,79 significa estar en estado. Eso es bajo la influencia del alcohol. El primer nivel, ¿cierto? Bajo la influencia del alcohol. Perfecto. ¿Y el que viene? Y el que sigue ya es en estado de ebriedad. Yo me encuentro en estado de ebriedad, estando ya con 0,8 o más gramos por mil de alcohol en la sangre. O sea, de 0,8 hacia arriba. Eso ya es estado de ebriedad. Estado de ebriedad. Perfecto. ¿Y esto tiene sanciones, suspensión de licencia? ¿Qué es lo que hace la ley? Por ejemplo, bajo la influencia del alcohol, dice que tiene sanciones como multas, suspensión de licencia de conducir. Y en estado de ebriedad ya tiene multas, cancelación de la licencia y presidio. Bueno, perfecto. Vamos a hacer un nexo entre esta ley y la ley que sigue, porque hay que conectarlas ya. Pero antes tenemos algunos comentarios de gente que está ahora conectada en Instagram, nos está siguiendo en nuestro podcast live, que después pueden revisar en Spotify y en YouTube, ¿cierto? Lo subimos para que todos lo puedan ahí utilizar para estudiar, si eso es lo más interesante. Y eso es lo más importante, que PracticaTest es muchísimo más que una simple plataforma, ¿cierto? La plataforma, obvio que es importante y nos sirve, pero cuando nos preguntan, profe, ¿cuál es la clave para aprobar el examen teórico? Yo siempre les digo, la clave es que no hay clave. O sea, aprovecha todos los recursos y las oportunidades de aprendizaje que hay en todos los estilos de aprendizaje, desde podcast hasta videos, leer, conectarte a las clases online, que es todos los días en vivo, ya para todas las personas que tienen una cuenta premium. Y, por supuesto, realizar los test. Es igual que un chico que se prepara o una chica que se prepara para la prueba universitaria. Estudia mucho en su colegio, se prepara en un pre-universitario y va a rendir su prueba. Y todo es importante. Aquí no hay que discutir que la memorización es buena, la memorización es mala. ¿Quién crea que la memorización es mala? No memoriza nada en su vida y probablemente no la haya muy bien, ¿ya? Todo es importante. Memorizar y comprender. Y por sobre todo, generar aprendizajes significativos, que son aprendizajes para la vida. Eso es lo importante. Y se llama aprendizaje profundo. Así que, nada queda afuera. Ocupen todo. Vamos a lo que nos cuentan. Aquí tenemos a Pau Maureira, que nos dice. ¿Cómo estás, Pau? Un saludo. ¿Se lleva fotocarnet, profe, cuando se va a sacar licencia? No. ¿No es necesario? No, la foto la sacan allá. Ah, ya, muy bien. La foto te la sacan ahí. Entonces, no tienes que llevarla a Pau y a todos los que están conectados. No se preocupen por eso. Ya no hay que llevar una fotocarnet. Tenemos otra persona, que es de Hopa. Dice, agradecido con ustedes, aprobé el examen teórico. Te mandamos un gran saludo. Qué bueno, me alegro. Muchísimo. Tenemos también a Eibrochetzen. Dice, hola, consideren ustedes que se para el auto, ya, por una falta. El examinador de la Muni, ya, lo toma como falta grave, sin mayor justificación. Y luego dice, grande tío David, muy bien. Un gusto volver a ser su alumno. Excelente. Mira, un gran saludo. Mira, mira qué bueno, qué interesante. Ya, hablemos, profe, de esto, de que si se detiene el auto en el examen práctico. Bien. Claro, si se nos detiene el vehículo, según el contexto en que se nos haya detenido. Ya, perfecto. Hacia mí, si me detiene el vehículo, por ejemplo, saliendo del estacionamiento, debería ser una falta leve. Puede ser una falta leve. O se me detiene, por ejemplo, en un paso peatonal porque me detuve para dar una preferencia a un peatón y luego quiero salir y se me detiene. Son faltas leve. Que eso es sin obstruir. Claro, sin obstaculizar. Y si estoy obstaculizando o obstaculizando. Ahí es una falta grave. Por ejemplo, a mí se me detiene al medio de una intersección, no logro volver a salir al tiro, se me detiene nuevamente, ya estoy obstaculizando. Él lo puede considerar como una falta grave. Obstaculizar es grave. De hecho, en dos etapas de conducción de la pauta del examen práctico dice obstaculizar grave. Sí. Y luego, la siguiente posibilidad, se detuvo el vehículo y ya generé riesgo. Claro, si usted genera riesgo. Me toca la bocina, no sé. En este caso, generando riesgo es reprobatorio. Es reprobatorio automático. Pero claro, todo eso va también en contexto del criterio del examinador, en este caso. O sea, sí tiene conexión con el criterio porque él es el evaluador final. Es el evaluador, claro. Si él dice, no, generaste riesgo, ya ahí no hay mucho que hacer. Mira. Mira, entonces, ahí tenemos la respuesta. Si existen faltas leves, si se detiene el vehículo recién saliendo, depende de ese contexto, podría ser una falta leve, detención del vehículo. Si se detiene el vehículo obstaculizando, falta grave. Si genero riesgo, es falta reprobatoria. Entonces, claro, si alguien le quiere preguntar a un examinador, por supuesto, siempre lo invitamos a ser muy respetuosos, ¿de acuerdo? Con todos los trabajadores municipales hay que, con respeto uno va a lograr muchas cosas. Entonces, ustedes lo que le pueden decir es generar riesgo, le pueden preguntar esto, ¿ya? Y ahí van a definir si es una falta leve o grave, o si es reprobatoria finalmente. Tenemos otro comentario de Eileen, que dice, tengo 17 años y me urge sacar licencia. Profe, cuéntanos, ¿qué pasa con la gente de 17 años? ¿Pueden sacar licencia en Chile? Sí, pueden sacar licencia de conducir, pero necesitan obligatoriamente realizar un curso de conducción en una escuela. O sea que para los mayores de 17, que son de 18 hacia arriba, no es obligatorio el curso. Ya, perfecto. Para las personas, los jóvenes de 17 años, si es obligatorio, les van a pedir un certificado que acredite que realizaron un curso y que aprobaron un curso. Y que aprobaron además el curso. Claro. Veamos, ahí está Eileen, tu respuesta. Tenemos a C. Pinilla que dice, estoy sacando la licencia profesional, ¿qué me recomienda? ¿Una recomendación para alguien que está sacando una licencia profesional, profe? Según la licencia, o sea, la licencia profesional abarca todo, vehículos de carga, licencia de pasajeros, que lo realicen en una escuela, bueno, obviamente, que realice sus prácticas y que vaya siempre con cuidado, de menos a más. No es lo mismo conducir un vehículo particular a ya conducir un vehículo de pasajero o un vehículo de carga. Es otra cosa, no lo tomemos a la ligera. Ya es siempre de menos a más y no creer que ya, porque llevo 10 años manejando un autito, puedo manejar una micro, puedo manejar un camión con 10 toneladas. Es totalmente distinto de otro mundo, así que paso a paso. Paso a paso. Paso a paso. Ahí está el consejo. Mira lo que nos manda el profe Mati, ya el profe Mati que va a estar más tarde en los live, que ustedes lo pueden seguir ahí con sus live test. Así que el profe Mati nos dice que un espectador nos cuenta que en Talca, un lugar muy bello de Chile, sí le pidieron llevar fotocarnet. Entonces el consejo que les vamos a dar, en general no hay que llevar fotocarnet. Nosotros conocemos muchas municipalidades, muchas escuelas de conductores y sabemos que no es así. Pero si alguien fue a Talca y le pidieron la foto, por supuesto le creemos, ¿cierto? Sí, obvio. Entonces, primer consejo, si usted vive en Talca, pregunte antes. Ahora, si usted vive en otro lugar y duda si debe llevar o no, es muy bueno que pregunte directamente en la dirección de tránsito de su municipalidad, ¿cierto? Y nosotros aconsejamos siempre ir. Hay atenciones telefónicas, online, página web, pero es muy bueno ir, con paciencia y con mucho respeto, para poder averiguar todo lo que yo necesito. Algunas municipalidades, profe, yo sé que ahí tú lo tienes súper claro, tienen publicada incluso la ruta, la ruta práctica. La tienen a veces en su página web, en otras ocasiones la tienen publicada en papel, ya, en la misma municipalidad. Así que es muy bueno ir para salir de todas las dudas. Y, profe, volvamos a la ley tolerancia cero, que establecía dos estados etílicos, ¿cierto? Bajo la influencia del alcohol, 031-079, en estado de ebriedad, 08 hacia arriba, y ahí hay una diferencia. Si una persona, en estado de ebriedad, provoca un siniestro de tránsito, con resultado fatal de un tercero, o lesiones graves a un tercero, ahí se engancha, se enlaza, se eslabona, ya, se conecta con otra ley que se llama ley Emilia. Claro. Pero no para alguien que hace lo mismo y está bajo la influencia del alcohol, solamente para el estado de ebriedad, ¿cierto? Exacto, la ley Emilia actúa solamente a conductores que son sorprendidos en estado de ebriedad. Ya. Y sanciona con cárcel efectiva de al menos un año a las personas conductoras que en estado de ebriedad generen lesiones gravísimas o la muerte a terceros, ¿ya? Y además considera delitos calificados la reincidencia, ¿ya? La conducción con licencia cancelada o no habilitada, o sea, si yo tengo mi licencia cancelada o inhabilitada por algún delito, por algún, por que me sorprendieron manejando, ¿cierto? En algunos tipos de estos estados, ya es como un delito calificado, ya es considerado delito calificado según la ley Emilia. Y también si es que el delito, hablando de los vehículos, de los vehículos, de aquí el amigo que quería sacar la licencia profesional, por ejemplo, si usted el delito lo comete un conductor profesional en el ejercicio de sus funciones, también es un delito calificado. O sea, ahí está también una parte del consejo para quien nos hablaba de la licencia profesional, ¿cierto? Que nos decían que estaba sacando una licencia profesional y que les recomendaba, que era Cepinilla, ¿cierto? Estimado Cepinilla, ¿cierto? Ahí también un consejo, tener una licencia profesional es una gran responsabilidad. Y la ley es muy dura al respecto, ya, de las sanciones en varios aspectos. Aquí estamos analizando el aspecto del consumo de alcohol y provocar algún siniestro. Ahora, profe, la ley Emilia nace de un triste siniestro, ¿cierto? Antes decíamos accidente, donde falleció literalmente Emilia. Sus padres después fundaron esta institución que es la Fundación Emilia e impulsaron esta ley. Y todavía están luchando para que se incluya bajo la influencia del alcohol en este resultado también de ley, pero todavía está solo en estado de ebriedad. Ahora, en base a ese hecho, a esa historia, la ley Emilia determinó como delito ciertas prácticas, ¿cierto? O sea, una persona en estado de ebriedad comete un siniestro con resultado fatal o de lesiones gravísimas. ¿Y qué pasa si se fuga del lugar? ¿Qué pasa si se niega la alcoholemia? ¿Qué pasa si no presta la ayuda? ¿No llama a las autoridades como se debe hacer? Bueno, también sería considerado delito. Ya, por ejemplo, negarse injustificadamente a realizarse las pruebas de detección de alcohol. Efecto. Ya, por ejemplo, yo cuando participo en un accidente, ¿cierto?, de tránsito, mayormente a mí me van a realizar estas pruebas, ¿cierto? El alcohotezo, la alcoholemia, yo con el hecho de fugarme ya me estoy negando a realizar estas pruebas. Perfecto. Y eso es delito desde la ley Emilia, que es del año 2014. Claro. O sea, antes de eso no era delito. No era delito. Una persona podía ir ebria, chocar, matar a otro y negarse. Y finalmente no era un delito en sí mismo. Yo creo que de ahí viene el dicho que decían antiguamente, no te sale ni por curado. Exactamente. Porque muchas veces la gente que tomaba no le pasaba mucho. No era tan grave. No era tan grave. Ahora ya sí, ya son catalogados delitos estos. Ya no son... Mucha gente piensa, ¿no? ¿Qué infracciones que a mí me sorprendan en estado de ebriedad? ¿Qué cuánto...? No, no es una infracción, es un delito. Mira, vamos a hacer una pausa, profe, porque alguien nos habla, que es María Carolina. Y ella nos dice que es de Mostazal, de San Francisco de Mostazal, un lugar muy bello también. Pero paso más tiempo en Paine. ¿Podré sacar la licencia en Paine? ¿Qué le podemos decir? Ella vive en Mostazal, pero pasa tiempo en Paine. Son dos lugares muy cercanos. De poder podría, obviamente, si presenta una dirección en Paine, si tiene alguna dirección en Paine, incluso en algunas municipalidades te piden solamente una dirección laboral. En algunas municipalidades. Aclaremos eso, ¿cierto? Por el tema de la foto hay que aclararlo. Claro. Hay municipalidades que permiten que uno, donde trabaja, pueda sacar licencia. Presente su dirección laboral. Como por ejemplo, profe, que es como una conocida. Providencia. En Providencia ocurre eso, que es un lugar donde trabaja mucha gente que no vive ahí. Exacto. Pero sí pueden ir a sacar licencia a esa municipalidad. Exacto. Con un certificado laboral. Con un certificado de... O el contrato, que muestra la dirección. Sí. Ya, muy bien. Ahora, en el caso de María Carolina, ¿qué debería hacer ella si vive en Mostazal y quiere sacar la licencia en Paine? Tiene que acreditar una dirección en Paine. Una dirección, ya sea de domicilio o laboral, si es que en Paine. Y yo, la verdad, que no sé cómo funcionará la dirección de tránsito de Paine. Por eso, como comentaba muy bien todo hace un rato, todo esto hay que consultarlo porque las direcciones de tránsito trabajan muy independientemente. Por ejemplo, un dato para la persona que va a sacar la licencia profesional. En algunos municipios no piden examen práctico. Hacen solo el teórico. Solo el teórico y no piden la vuelta, por ejemplo, en el taxi o en la van, en este caso para pasajeros, en el camioncito, si es la clase A4. En otras, sí, tienes que llevar el camión, tienes que llevar una van, por ejemplo, de pasajeros. Y en otras, no. Por eso, todos tienen que consultarlo en la dirección del tránsito porque, como ves, todos trabajan muy distinto. De forma muy autónoma. Son muy autónomos para trabajar. Perfecto. Profe, ¿y tú sabías que si alguien que no está mirando ahora, que pretende vender su auto, tiene una oportunidad muy buena? ¿Qué es lo que debes saber? Que Dili presta un servicio para cada etapa de la compra de venta de tu vehículo. Desde el pago seguro 100% online y libre de fraude, hasta la transferencia de dominio online. Ya sabes, si quieres hacer todos los trámites de tu auto en el mismo lugar, ingresa a dili.cl. Y ahora que ya pasaron las fiestas patrias, mucha gente dice que se viene el 18, chico. A todos los extranjeros que están acá, pregúntenle a todos los chilenos qué significa eso. Porque ahora es muy bueno tener un vehículo que te sirva para todas las ocasiones. Que te sirva para trabajar. Que pueda ser muy útil para salir a aventuras con tu familia o con amigos. Y por eso te vamos a recomendar un vehículo espectacular, que es la famosa camioneta pick-up T8 Pro de nuestros amigos de Jack. Así que te presentamos esta camioneta. ¿Por qué? Porque su potencia y eficiencia, junto con la normativa Euro 6, aseguran un rendimiento superior. Un vehículo realmente espectacular. Como todos los vehículos Jack, que tienen un vehículo para cada uno de nosotros. Así que visita las redes sociales de Jack Chile y te esperamos para conocer nuevos modelos. Y si ya tienes el vehículo que esperabas, tienes ese Jack que estabas soñando y te lo compraste nuevecito, o tienes tu autito ya usado y quieres mantenerlo en un muy buen estado, puedes ponerle accesorios. Hay gente que le gusta llevar bicicletas, profe, y hay distintas formas de llevar las bicicletas a los autos. Imagínate, tengo un City Car. ¿Dónde he hecho mi bicicleta? Puedes ponerla en barras en tu techo, ¿ya? Puedes ponerla también en algunos sistemas para la maleta, el maletero, ¿cierto? Que es un famoso portabicicleta. O si tengo el mismo City Car y quiero salir a la playa y la maleta es muy chiquitita, podría instalar un portaequipaje de techo. Todo eso y muchísimo más, hasta la silicona para limpiar tu auto. Todo lo que tú esperes para tu vehículo lo encuentras en el lugar más espectacular para los autos, que es Autoplanet. Con 65 tiendas en todo Chile y también puedes encontrarlo en Autoplanet.cl. Si tú vas a los beneficios como cliente Autoplanet, encontrarás a Practicates y también tenemos descuentos para ti. Así que, un gran saludo a nuestros amigos de Autoplanet. Profe, ¿qué más tenemos que aprender de la ley, Emilia? Bueno, lo que estábamos hablando era más que nada eso. O sea, que solamente actúa sobre las personas sorprendidas en estado de ebriedad, ¿cierto? Perfecto. Que vino, obviamente, a sancionar con cárcel efectiva, ya, este tipo de al menos un año, pregunta bien común, ¿cierto? Y que también considera delitos calificados en la residencia, la conducción con licencia cancelada o inhabilitada y si el delito es cometido por un conductor profesional en ejercicio de sus funciones. O sea, estar manejando, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, una persona que trabaja en un camión de carga, que se ha sorprendido trabajando con este camión de carga en estado de ebriedad. Ya, perfecto. Profe, este tema es uno de los temas extensos del libro. No es el más extenso, pero uno de los temas que tiene varias páginas, hartos datos que aprenderse. Es muy bueno que con la actualización del libro no se vio tan afectado con estadísticas, pero trae algo nuevo que quiero que destaquemos y con eso vamos a cerrar nuestro podcast de hoy. Así que, quédense hasta el final. Es muy interesante porque se agregó donde está la parte de los medicamentos, de los tratamientos, también el tema del consumo de drogas, cómo todo esto afecta a la conducción, algo que no es necesariamente voluntario, como el consumo de drogas, ¿cierto? Que alguien podría considerar que aunque puede ser una condición permanente, hablábamos también con alguien ahí que nos decía, no todos los años me afecta de la misma manera, que son las alergias, las famosas alergias que muchas personas padecen, ¿cierto? Y justo en esta época, y eso afecta a la conducción. Es increíble que afecta a la conducción. Entonces, profe, cuéntanos qué dice el libro respecto a estos consejos útiles para las personas conductoras alérgicas. Bueno, las personas que sufrimos de alergias sabemos lo incómodo que puede ser, ¿cierto? Muy incómodo. Lo desconcentrante que puede ser, por ejemplo, para algo que necesita tanta concentración que es conducir. Y obviamente aquí está algunos consejos de cómo conducir, obviamente, o cómo enfrentar la conducción para personas alérgicas. Vamos con ese consejo, profe. Primero dice, intenta no abrir las ventanas durante la conducción. Las corrientes de aire pueden aumentar las crisis ya que contienen polen. Ya, perfecto. Primer paso. Intentar no abrir las ventanas, si es posible. No abrir las ventanas, si es posible. Siguiente. Cuidado con el uso del aire acondicionado. La inhalación directa de este podría provocar crisis alérgica. Ya, ya. Cambiar el filtro de polen ahí. Hay un filtro de polen en el auto. Existe un filtro de polen, ¿cierto? Que se va a cambiar según... Que muchas veces pasa en la guantera, ¿o no? Claro, hay que desarmar la guantera prácticamente. O sea, sacarla y debajo la guantera va. Y ahí va. Según lo que indica el fabricante, de manera periódica. ¿Qué más, profe? Mantener limpios los conductos de ventilación y el interior del vehículo. Hacer limpiezas con frecuencia, en particular si transporta animales. Ya. Muy bien, muy bien. Hay gente que es alérgica a los pelos de gato también. Es que hay gente que transporta desde mascotas y otros en zonas, no sé, zonas ganaderas, campestres, rurales, otro tipo de animales. Sí, también. Y siempre ocurre que en muchos autos hay pelitos de mascota o de animales y esto afecta a las personas alérgicas, ¿cierto? Luego, profe, ¿qué más? Usar lentes de sol ya que protegen los ojos de alérgenos. Ah, mira qué interesante. Y ahí también aconsejamos, por supuesto, ninguna marca en específico ni nada, pero tener, cuando ya eres un conductor, una persona conductora, tener un buen par de lentes de sol, ¿ya? Ojalá, dentro del presupuesto de cada uno... Ojalá unos Ray-Ban. Ojalá, claro, no para decir una marca, pero ojalá tengan, bueno, un antirreflejo o todo lo que sirve para la conducción. Que tengan el filtro UV. El filtro UV, claro, y que tengan la norma para que, obviamente, protejan, no solamente sean estéticos. ¿Ya? Siguiente, profe, otro consejo. Intentar no realizar viajes demasiado largos bajo el efecto de algún medicamento. De no ser posible consultar a un médico la posibilidad de variarlos o de retrasar la dosis. O sea, soy de una persona alérgica, vivo en Puerto Montt, tengo que manejar a Santiago, estoy en plena primavera y voy a estar tomando antihistamínicos en el camino. Eso puede provocarme mucho sueño, ¿cierto? Mucha somnolencia, claro. Somnolencia y es muy peligroso. ¿Qué más, profesor? Dice, evitar conducir al amanecer y por zonas húmedas, ya que en ambos casos se producen grandes concentraciones de polen. Lo mismo, nuevamente. Y ahí puedo evitarlo con las ventanas cerradas. Claro, cerrar la ventana. Perfecto. O sea, si voy a comprar un vehículo, bueno, nuevo, usado, cuando pregunte por las características del auto, muchas veces uno está justo en la línea en la que tiene que decidir si tiene aire acondicionado o no. ¿Ya? O en esta época todos dirían, yo prefiero con aire acondicionado, pero depende del presupuesto. Entonces, a veces hay gente que dice, si no vas a andar en autopista y quieres andar cerca de tu casa y todo, probablemente con las ventanas puedes manejar un nivel de temperatura, ¿ya? Sin tanto problema, pero si soy alérgico. Entonces, hay que tomarlo en cuenta también ahí. Y el último consejo, profe, para las personas conductoras alérgicas. Dice, no automedicarse, consultar siempre a un médico. Los consejos de amigos y familiares pueden no recomendar el medicamento más adecuado. Mira, qué interesante, ¿cierto? Porque muchos de estos medicamentos uno los puede conseguir, algunos en Chile no se venden con receta. Así que evitar la automedicación. Exacto. Qué buen consejo, profe. Profe, un gusto nuevamente este capítulo. Pudimos ayudar otra vez a muchas personas que están preparando su examen y siempre vamos a hacer este proceso iterativo. O sea, volver atrás, volver al tema uno, volver a ponerse los zapatos de quienes están preparando su examen y recordar cuando nosotros manejamos por primera vez. Así que será hasta el próximo capítulo. Nos vemos. Nos vemos.